Un fiscal pidió investigar a sus colegas que ordenaron quitarle las propiedades a una familia de Villa Vicencio con base en informes inconsistentes según los cuales los bienes a su nombre eran en realidad de alias el Mono Jojoin. Patricio Uribe, Cristina, el fiscal que ordenó devolverle sus bienes dice que quien ordenó incautarlos era un experto en extinción de dominio pero dejó pasar un cúmulo de irregularidades en el proceso. La decisión de la fiscalía se fundamentó en las pruebas contables que aportó la familia Alvarado que demostraron que sus ingresos eran lícitos producto del negocio de varias estaciones de gasolina en Villa Vicencio y de los supermercados Mercacentro en Ibagué. Hizo tránsito a cosa juzgada sobre la licitud de su patrimonio. Yo conocí al Mono Jojoin por televisión pero yo no soy auxilador de nadie, yo soy un empresario. El 23 de marzo del año pasado la DIGIR y la fiscalía basándose en un informe de inteligencia de las fuerzas militares de 2006 y en testimonios de desmovilizados de las FARC aseguraron que los comerciantes eran testaferros del extinto jefe guerrillero, el Mono Jojoin. Hemos sido víctimas de las FARC, nos han quemado vehículos, en Villa Vicencio sufrimos un atentado por parte de ellos. La fiscal cuarta delegada ante el tribunal pidió al Consejo Superior de la Judicatura que se investigue al fiscal que ordenó confiscar los bienes de los acusados. Se dispondrá también que se investigue disciplinariamente al señor fiscal 34 Ricardo Bustamante Rodríguez en razón al cúmulo de irregularidades advertidas y dado de que no se trata de una persona inexperta en los temas de extinción de dominio. Lamentablemente le toca al Estado que me pague los daños y perjuicios porque esto es un atropello y lo que a mí me dé el Estado no es nada con el daño que me hizo con mi buen nombre, mi buen prestigio y la fama de mi buena empresa. El padre y los hermanos Gerardo y Jaime Alvarado fueron capturados junto con otras cinco personas pero fueron puestos en libertad en agosto del año pasado, luego que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dijo que el informe de inteligencia era cuestionable. Hoy los bienes de estos comerciantes están en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.